¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Marisela y hoy les traigo un nuevo video de Kimpushen porque solamente estamos a unas horas de ver el final y esta semana tuvimos una semana súper movida donde hubo entrevistas, anuncios y unas cosas no muy gratas que nos pasaron. Así es que si estás viendo el video por estas fechas o ya estás en el futuro, te digo que esta semana y que estamos devastadas porque no sabemos qué va a pasar con el final de Kimpushen. Vamos a hablar sobre lo que sucedió esta semana porque hubo mucho movimiento, hubo muchas entrevistas y hubo comunicados por parte de Beyond Cloud. Empezamos con algo que a nadie le gustó y es que vio incluso algún comunicado en donde decía que Buil estaría en descanso durante unos días o unas semanas, no sabemos cuánto tiempo. Ya saben por lo que se le acusó. Si no sabes, te dejo el video, ya tengo un video explicando todo. Y pues prácticamente él no estará en el episodio final, o sea en la reacción del episodio final. Que como sabemos se van a juntar todos todo el cast para ver el episodio final, pero Buil no va a estar. Se anunció los participantes del cast que estarán en el cine para ver el capítulo final y tanto Buil ni Jeff estarán, pero el que se le sumó también fue Miles porque le dio COVID. Aunque también se ha comunicado diciendo a Beyond Cloud que no era muy fuerte. La verdad, dudo mucho que mañana esté en la reacción del capítulo final. También tuvimos una entrevista que les hicieron de esta parte del mundo en donde, ay Dios mío, es que ese papacito, ese bombón, es hermoso. Oírlo simplemente, hablar y pronunciar esas palabras, híjole. Papacito, papacito. Ah, gracias. Spicy marshmallow en español. Spicy marshmallow? Bombón picante. Oh, bombón picante. Ok. Bombón picante. Yeah. Bombón picante. Yeah. Te voy a dejar el link para que vayas a ver la entrevista completa. También Beyond Cloud anunció que para el inicio del World Tour vamos a tener transmisión en vivo. Los boletos los podemos comprar en línea. Y si no puedes comprarlo, no te preocupes que yo voy a traer todo lo que pasa en este concierto. Fue un video muy cortito, pero informativo. Espero que estés muy bien y estés preparada para el capítulo final. Déjame tus comentarios, qué opinas. Y dime, qué sientes al estar algunas horas del capítulo final de esta hermosa serie Kim Poché. Esto fue todo por el momento. Adiós. 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 ¡Gracias!